Tu gracia nos hace danzar, con todas las fuerzas elevadas Danzaremos libres por tu amor Tu gloria nos hace cantar, tu santo nombre levantar Cantaremos gloria a tu Señor Nuestro corazón comienza a desbordar Al conocerte aquí, no podemos casar Seremos la generación que danza, causa de tu misericordia oh Dios Tu misericordia oh Dios Seremos la generación que canta y que celebra Dándote gloria oh Dios Dándote la gloria oh Dios Tu gracia nos hace danzar, con todas las fuerzas elevadas Danzaremos libres por tu amor Tu gloria nos hace cantar, tu santo nombre levantar Cantaremos gloria a tu Señor Nuestro corazón comienza a desbordar Al conocerte aquí, no podemos casar Seremos la generación que danza, causa de tu misericordia oh Dios Tu misericordia oh Dios Seremos la generación que canta y que celebra Dándote gloria oh Dios Dándote la gloria oh Dios Dándote gloria oh Dios Gracias por ver el video.